Vamos a ir a Córdoba, porque hay una acción muy linda, se creó una plataforma solidaria para personas ciegas y sordas, para que pudieran disfrutar de contenidos audiovisuales. Así que te presentamos, Teilu, mirá. Teilu, mirá. Teilu, mirá. Me gustaron las películas, los documentales, los cortometrajes. Y por ahí uno estaba con una persona que todo el tiempo le contaba. La persona que me describió siempre las cosas era tanto mi hermana como también mi madre. Me dice, seis meses después, cinco meses antes, cuatro años después, eso ya te marca cómo vos vas a entender la película, qué vas a perderte, qué no te vas a perder. El cartero arroja el paquete a los pies de Vicente. Te dije que no iba a recibir ningún paquete. Es hacer la película visible a personas que no pueden ver. El auto está estacionado justo antes de un puente. Por debajo corre un río. Muy bien, ahí estaba presentada. Vamos a conectar, vamos a hacer 700 kilómetros hasta la ciudad de Córdoba para conectar con el fundador de esta plataforma, Maximiliano Pinela. Hola, Maxi. Buenas tardes. Bienvenido a Conectados. Muy buenas tardes, chicos. Muchísimas gracias. Hola, Maxi. Felicitaciones, porque es impresionante lo que han hecho. Recién lo veíamos en las imágenes. Quisiera saber cómo se les ocurrió, cómo arrancó este proyecto. Bueno, tuvimos el primer contacto con este concepto de accesibilidad audiovisual cuando gran parte del equipo éramos estudiantes de cine en la Universidad Nacional de Córdoba. Comenzamos a trabajar en un proyecto de investigación y eso nos llevó a, durante varios años, empezar a adaptar películas porque era efectivamente la necesidad con la que se encontraban personas ciegas y sordas para poder acceder a estos contenidos de entretenimiento. Entonces, en 2016, ya habiendo pasado varios años de adaptar películas, empezamos a difundir en redes sociales lo que hacíamos y eso significó que mucha gente de otras partes del país nos escribiera pidiendo poder acceder a esos contenidos accesibles. Y bueno, en 2016 surge la idea de crear esta plataforma que nos permita federalizar los contenidos accesibles, distribuirlos a lo largo y ancho del país para que muchas personas puedan disfrutarlo. Y bueno, fueron tres años de búsqueda de financiamiento, de adaptación de contenidos y en noviembre del año pasado finalmente ya lanzamos la plataforma. Y bueno, este año estamos teniendo una recepción y un feedback realmente súper lindo con la comunidad y ya se está empezando a gestar los primeros contactos y la primera experiencia alrededor de la plataforma. Claro. Maxi, ¿y cuánta gente trabaja en el proyecto actualmente? Somos ocho integrantes, entre los cuales hay dos locutores, hay una intérprete de lengua de señas, hay un equipo de desarrolladores que son la pata tecnológica del proyecto y también tenemos personas ciegas y sordas que trabajan en la corrección de estos contenidos, dan como el visto bueno antes de que salgan a la plataforma. Ese es el caso, perdón, Maxi, ¿no? De César. Es el caso de César que aprovechamos también para presentarlo porque está ahí, también en Córdoba. César que es corrector de autodescripción y que hace esa labor que vos bien describías. Hola, César, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, espero que se me escuche bien, se me pueda ver bien. Sí. Sí, como contaba Maxi, es un honor, un placer poder trabajar en este proyecto con ellos. Qué bueno, está buenísimo porque además, qué capacidad, o sea, ¿cuánta gente llega a este proyecto, Maxi? Mira, teníamos hasta marzo de este año cerca de 500 personas suscriptas gratuitamente, hay que decirlo también, a la plataforma. Y, lógicamente, la cuarentena también implicó que muchísima gente se volcara a consumir contenido, como lo hicimos todos. Sí, mira. Y muchas personas ciegas y sordas encontraron en Tailu también un espacio de ocio, de entretenimiento. Y actualmente estamos llegando ya a la cerca de 13.000 personas suscriptas, lo que nos hace ver que había realmente una necesidad y que, por suerte, está llegando a las personas que queremos que lleguen. Claro. Maxi, ¿y cuáles fueron los primeros, digo, buenos comentarios, los primeros mismos que recibieron, justamente por esta necesidad y esta ausencia que vos planteabas de este tipo de plataformas para personas ciegas y sordas? Bueno, después seguramente César también podrá contar un poquito de eso, pero nosotros estamos recibiendo una cantidad de mensajes por redes sociales con estas experiencias alrededor de Tailu. Nos han escrito muchísimos docentes que están usando la plataforma en el aula, digamos, que tienen alumnos con alguna discapacidad visual o auditiva y quieren que también lo puedan compartir con sus compañeros, disfrutar una película accesible en el aula. Y también nos han escrito muchísimas familias, muchísimas papás y mamás que, en algunos casos, por primera vez pueden estar disfrutando juntos de una película con audiodescripción. Está buenísimo. Exactamente. Quiero aprovechar, Maxi, que lo tenemos ahí a César para preguntarle qué se siente, ¿no? Porque, digo, era algo que no se podía hacer, que no podían disfrutar. Y ahora se puede tranquilamente disfrutar una película con amigos, con la familia. ¿Qué sentiste, César, la primera vez que lo pudiste hacer? Sí, la verdad que está muy bueno, está muy copado poder compartir con la familia, con amigos, al mismo tiempo un producto audiovisual, ¿no? Como una peli, una serie. El poder de estar incluido realmente en el momento de ver algo y no tener la dependencia de que alguien esté contando las imágenes. No sé. César. Imagina, puede llegar a pasar. Digo, ¿y cuáles son los detalles que tenés más en cuenta a la hora de hacer una corrección? Mira, lo más importante creo que son las partes más, donde hay mucho silencio, donde ocurre por lo general la mayor parte de la trama, ¿no? Que son las gestualidades, la parte de acción, no sé, las miradas, cuando las personas corren, que para ahí eso no se ve tanto en los diálogos y no se ve más que nada visualmente. Entonces, también en la parte de la descripción de las personas físicamente. Claro, es que son todas cosas difíciles de percibir, ¿no? Si uno no lo está viendo. Es increíble cómo puede ayudar. Maxi, ya me imagino, patentaste la idea, la vendiste a todo el mundo, ¿o no? Mira, tenemos por ahora solamente lo que es el registro de marca y la verdad que estamos intentando allanar un camino en lo que es accesibilidad audiovisual. También hay una necesidad súper grande e igual que en Argentina, en toda la región. Claro. Nos quieren, quieren el proyecto realmente en muchísimos países y estamos trabajando para que también pueda ser una solución, ¿no? Porque nos han escrito de México. No, y además eso es útil también para toda la gente de habla hispana, lo pueden utilizar tranquilamente. La verdad, felicitaciones a Maxi, por supuesto, a César también. Es una gran iniciativa, es muy inclusiva y permite a mucha gente disfrutar, ¿no? Cosas que por lo general nosotros no percibimos y, bueno, y es tan necesario. Totalmente, totalmente. De eso se trata, de incluir, sobre todo en un fenómeno como es el audiovisual que hoy nos rodea e inunda todas nuestras pantallas. Y evidentemente, bueno, César y todas las personas ciegas y sordas no son ajenas a esto, así que debemos incluirlas necesariamente. Perfecto. Maxi, César, gracias por la conexión. Les mandamos un abrazo gigante. Y, bueno, que sigan avanzando y sigan perfeccionando para que mucha gente pueda seguir disfrutando de esta plataforma. Gracias, ¿eh?